Bueno, estamos en una serie de mensajes que hemos titulado Desarrollando grandes personas. ¿Será posible ser una gran persona? Yo creo que sí, bueno, por lo menos una tercera parte de la iglesia lo cree. Pero yo quiero decirle que sí es posible. Y estamos aprendiendo que hay varias características que grandes personas Tienen, que los acreditan como tales. Primero, grandes personas son personas entregadas, comprometidas. Tú no puedes llegar a tener éxito en la vida sin compromiso. Y aprendimos que cuando tú descubres el más grande de los tesoros Tú haces todo lo posible por comprarlo. Y sabemos que la entrega más grande que podemos nosotros hacer en la vida Es entregarnos a Jesucristo, puesto que Él es el tesoro más grande. Segundo, personas grandes están en un constante crecimiento. Están dedicadas a la más grande jornada. Y la más grande jornada es la jornada de la madurez espiritual. Mientras más maduro eres tú, mejor será el resto de tu vida. Aumenta tu madurez, aumentarás también el nivel de todo lo demás. Tercero, grandes personas reciben el más grande poder. Es decir, la llenura del Espíritu Santo. Y al hacer, somos empoderados para vivir vidas victoriosas. Hoy llegamos a la cuarta característica de grandes personas. Grandes personas cumplen el propósito por el cual fueron creados. Grandes personas descubren el propósito de sus vidas y comienzan a vivirlo. Y cuando comienzan a vivirlo encuentran el verdadero significado en sus vidas. Eso es lo que te hace grande cuando encuentras el verdadero significado en tu vida. Quiero que vean lo que Jesús dijo acerca de esto en Mateo capítulo 20, 25 al 28 dice. Pero Jesús llamándolos junto a sí dijo. Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. Sino que el que quiera entre vosotros llegar a que a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nota que Cristo nos da el ejemplo de la grandeza. No ha habido otro más grande que Él. Ni lo habrá. Él es el más grande de todos. Y Él nos dice que el secreto de la grandeza. No está en ser servido. Sino en servir a los demás. De hecho Él dice que Él vino a servir. Y a darse a sí mismo en rescate por muchos. Él se sacrificó a sí mismo. Y Él se dio a sí mismo para poder darnos a nosotros la vida eterna. Jesús nos dice aquí que el que quiera llegar a ser grande debe cambiar su paradigma. Di algo conmigo. Cambiar su paradigma. Paradigma es la forma de ver el mundo. La forma, los lentes a través de los cuales ves todas las cosas. Y por lo general nosotros pensamos en una persona grande como alguien que está en la cima. Y como está en la cima entonces tiene servidores que le sirven. Que utiliza su poder y sus recursos materiales para señorear sobre los que son menos afortunados. Y nosotros sabemos porque hemos visto a este tipo de líderes en nuestros países latinoamericanos que exigen y demandan y obligan a otros a hacer cosas en beneficio de ellos. Pero Cristo dice que el que quiera ser grande en verdad es totalmente diferente a ese modelo. Jesús invierte la ecuación y nos dice que no debe ser así. Al contrario los que son grandes deben usar su poder, influencia y recursos para ayudar a los que tienen menos. Y aquí encontramos el secreto, el verdadero secreto de la grandeza. Y la grandeza se encuentra cuando tú haces algo en beneficio de otros. Grandes personas no esperan que otros hagan cosas por ellos, sino más bien ellos hacen cosas por los demás. Esta es la clave para una vida que tiene significado, que tiene propósito. Cuando haces las cosas para las cuales fuiste creado. Mark Twain, el famoso autor dijo que los dos días más importantes de la vida de una persona es el día cuando nace y el día cuando se da cuenta por qué nació. La Biblia dice en Efesios 2.10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ese texto no está en su bosquejo pero lo puse aquí porque creo que es importante. Y quiero que lo examine conmigo el día de hoy, ¿le parece? Nota lo que dice, porque somos. Espera, 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 vamos parte por parte. Porque somos hechura de Dios, es decir que fuiste creado por Dios. ¿Cierto? ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras. ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir que tú fuiste creado para servir. No fuiste creado para que te sirvan, fuiste creado para servir. Y sigue diciendo, las cuales dispuso de antemano. ¿Cuándo? ¿Cuándo te hizo? Ella las tenía planificadas. Que él ya sabía lo que él tenía para ti, lo que él quería que hicieras. No es un accidente, no es casualidad, no es a ver si decides. No, 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 Dios nos hizo para servir y lo que él quiere que hagamos. Él ya lo predispuso de antemano. Y él te hizo a ti de cierta manera, te hizo con ciertas características. Para que pudieras hacer la obra que él quiere que hagas. Y es sólo cuando encontramos el significado de nuestras vidas, cuando servimos, que vamos a ser felices en verdad. Es cuando servimos, que descubrimos nuestro propósito. Permítame darle tres verdades y luego quiero hablarle de las características o de la forma en que Dios lo ha hecho a usted. ¿Listo? Primero, tres verdades. Número uno, fui creado en forma única. Llega el espacio, fui creado en forma única. Primero de Corintios 12, 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahora, cuando usted mira a su alrededor, usted se da cuenta la enorme variedad de personas en el mundo. Hay altos, chaparros, gordos, flacos. Tenemos diferentes tamaños de nariz, de orejas, de cejas. El tinte de nuestra piel es diferente, la enorme cantidad de tintes de nuestra piel. Los colores del pelo, aunque las mujeres nos confunden cada rato, hay diferentes colores. Sí, hay diferentes colores de pelo. Y aunque hay gemelos en el mundo, nunca son 100% iguales. Tú eres singular, nadie tiene tus mismas huellas digitales. Tu latir del corazón es diferente a todas las demás. No hay nadie en el mundo como tú. No hay, no hay. Eres absolutamente único. Tu ADN es singular a ti. De hecho, el día de hoy la ciencia hace posible que podamos distinguir una persona de otra por nuestro ADN. Pueden tomar un pedazo de tu pelo y hacer un estudio y encontrar quién tú eres o tu sangre, etc. Porque todos tenemos un ADN diferente. De hecho, el timbre de tu voz es diferente a todos los demás. No hay nadie que tenga tu misma voz. Algunas pueden parecerse, pero el timbre de tu voz solamente hay uno. De todos los millones de personas en el mundo, no hay otra persona como tú. Tú eres absolutamente única. Y escúchame. Y así como tú eres único, Dios tiene un plan único para ti. Dios tiene un propósito único para ti. Y cuando tú descubres quién tú eres, sabrás lo que tienes que hacer en la vida. No me escuchó. Cuando tú sabes quién eres, sabrás qué hacer. Cuando descubres la forma en que Dios te hizo, entonces vas a poder vivir de acuerdo a la forma que Dios te ha hecho. Y es cuando haces eso que vas a encontrar significado en la vida. Te vas a sentir realizado en la vida. Vas a encontrar propósito en la vida. Y vas a ser mucho más feliz en la vida. Me encanta esto porque esto me dice a mí. Que yo no soy un accidente. Ni siquiera fue la cuestión de mis padres, aunque sí contribuyeron. Fui la idea de Dios. Y ahí en el vientre de mi madre, Dios me tejió, me hizo, me formó. Soy idea de Él. Escúchame. Hoy en día veo a mucha gente triste, desconsolada. Gente que piensa que no sirve para nada o que no tiene propósito. Yo te quiero decir que tú primero, la razón por la cual tú existes hoy, porque primero estabas en la mente de Dios. Dios te hizo así. Dios te hizo. Dios te formó. No eres accidente. Él quería que existieras y Él quería que estuvieras vivo el día de hoy. Y Él quiere que sepas algo, Él quiere que sepas que tú eres especial para Él. Y que tú eres especial aquí en la tierra porque no hay otra persona idéntica a ti. Tú eres único, eres singular. Aleluya. Alguien diga gracias que solo hay uno de ti, solo uno. Gracias a Dios. Con uno tenemos. Segundo, fuiste dotado con dones espirituales. No solamente eres único, sino que fuiste dotado por Dios. Primera de Pedro 4.10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La semana pasada aprendimos que Jesús nos quiere llenar con el Espíritu Santo para replicar la vida de Cristo. Es decir, para que podamos ser representantes del Señor aquí en la tierra y hacer las cosas que Él hizo. Pero para hacer las cosas que Cristo hizo, no podemos hacerlo con nuestras propias habilidades naturales. Y por lo tanto Dios nos ha dado dones espirituales o dones especiales. Estos dones no son naturales, son sobrenaturales. Son dones que Dios da para poder hacer las obras que Cristo hizo. Siempre que digo que Dios quiere que haga lo que Cristo hizo, muchos se ponen a pensar, yo no puedo. Y en verdad, en tu propia naturaleza no puedes. O más bien dicho, con habilidades naturales no puedes, pero sí puedes con los dones espirituales que Dios te ha dado. Ahora bien, quiero que noten que todos hemos recibido dones espirituales. Algunos han recibido más, otros menos, pero todos tenemos dones. Dios ha repartido dones a toda su iglesia y Él quiere que los usemos para la gloria del Señor. Ahora, ¿por qué es esto tan significativo? Escúchame, cuando tú sirves de acuerdo a tus dones serás más efectivo. Cuando no sirves de acuerdo a tus dones tendrás más fatiga. Puedo decirlo de esta manera, servir de acuerdo a tus dones va a maximizar tu efectividad y va a minimizar tu cansancio y fatiga. No, no me escuchó. Cuando tú sirves de acuerdo a tus dones vas tú a maximizar tu efectividad. Serás más efectivo en lo que haces. Muchos están fatigados y cansados porque no están sirviendo de acuerdo a sus dones. Por causa de que no saben o no han descubierto cuáles son sus dones. Hacen las cosas porque alguien les pide o porque ellos piensan que deben hacerlo y de repente se cansan y se fatigan. Pero cuando lo haces de acuerdo a tus dones vas a encontrar que no te fatigas ni te cansas tanto. Físicamente tal vez, pero te vas a sentir realizado porque estás haciendo las cosas de acuerdo a cómo Dios te hizo. De eso les quiero hablar un rato. Tercero, estos dones son para ser invertidos, no son para tenerlos almacenados, son para ser utilizados. Romanos 12, 6 dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Los dones espirituales no son para tener una repisa guardados. En ocasiones recibo un regalo de alguien, especialmente cuando es algo electrónico y lo tengo ahí. Mi hijo siempre quiere ir a abrir la caja y sacarlo inmediatamente. Yo digo, no, déjamelo ahí, ahí lo voy a abrir yo cuando tenga tiempo. Y lo dejo ahí varios días y todos los días viene, todavía no lo has abierto. ¿Por qué? Porque él quiere que si tenemos algo en la casa que se use y tiene toda la razón. Tú no compras un artículo para tenerlo en la caja, lo compras para usarlo. Porque si no lo estás usando, de nada te sirve. ¿Cierto? Y mi hijo se desespera conmigo porque lo tengo ahí. Y él ya quiere venir a abrirlo y a veces ya no aguanta y él lo abre y comienza a usarlo. Pero la cuestión es esta de que Dios nos ha dado dones para que sean usados. No para retenerlos, no para, no para creernos más espirituales que los demás. Diciendo yo soy más espiritual porque tengo dones espirituales. No, no es tampoco para que te sientas superior y digas yo tengo estos dones y tú no tienes los mismos. Para eso no son dados los dones espirituales. Los dones espirituales son dados para ser invertidos en la vida de los demás. De hecho yo lo puedo decir de esta manera, los dones no son para ti, son para los demás. Pero si Dios hace algo cuando usas esos dones. Quiero que veas que la palabra dones espirituales en griego es la palabra carismatón. Y carismatón es de donde viene la palabra carismático. Y todos hemos escuchado esa palabra carismático. Usualmente pensamos en alguien que es pentecostal o tal vez vemos a alguien que es muy alegre. Y tiene mucha, mucha vibra y decimos es carismático, mira nada más. Pero yo quiero decirte que la palabra carismatón viene de estas palabras. La palabra caris quiere decir gracia y la palabra car quiere decir gozo. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Es decir recibimos algo de Él. Y cara quiere decir gozo. Por lo tanto cuando sirves, cuando inviertes tus dones en la vida de los demás. Recibirás algo de Dios y también tendrás un gozo increíble. Recibes de Dios y tienes un gozo increíble. Esto no viene de cualquier otra cosa sino cuando usas los dones espirituales. Para bendecir a otras personas. Hay algo que Dios te da a ti. Una gracia especial y también viene un gozo que proviene del Señor cuando lo estás usando. Si tú tienes el don por ejemplo de sanidad y tú vas y oras por alguien. Y esa persona recibe sanidad divina y recibe el milagro de Dios. Esa persona alaba al Señor y agradece a Dios por su sanidad. Pero tú te sientes gozoso y sientes algo de Dios agradecido. Porque Dios te usó a ti para poder ser útil en las manos de otra persona. ¿Está conmigo? Los dones funcionan así. El milagro lo recibe el enfermo. Pero tú te sientes realizado porque agradeces a Dios. Que Dios le plació usarte a ti para poder hacer este milagro en el nombre del Señor Jesús. Cuando tú usas los dones que Dios te ha dado serás una persona mucho más alegre. Vas a caminar en otra dimensión porque vas a experimentar. De que estás caminando tú en algo que es mucho más grande que tú. Estarás caminando en el carismatón, en la gracia y en el gozo que el Señor nos da. Por eso cuando usas tus dones serás una persona más gozosa. Si no los usas vas a ser una persona gruñona. Cuando tú no usas tus dones no vas a descubrir el gozo más grande que hay. El gozo más grande no es recibir, el gozo más grande es dar. Es lo que Cristo dijo. Hay más bendición cuando das que cuando recibes. Yo quiero que sepas que Dios nos hizo y no solamente nos dio dones espirituales. Sino que también nos dio otras características. Cinco en verdad que cuando las usas y las descubres van a ser de enorme beneficio. Tú fuiste formado para un gran propósito. Le dice en el Salmo 139, versículos 13 al 14. Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo. Desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Hay una forma. Dios te hizo de cierta manera. Dios te formó con un propósito. Fuiste formado por Dios. Tú estabas en su mente. Estabas en el corazón de Dios cuando Él te hizo. Dios tenía un plan para ti. Porque Él quiere que tú cumplas sus propósitos a través de ese plan. Fuiste entretejido en el vientre de tu madre. Dios te formó. Te hizo. Y Él te formó para que pudieras cumplir cierta asignatura divina aquí en la tierra. ¿Sabías que tú tienes una asignatura? Tú tienes una chamba. Tú tienes un trabajo. Tú tienes un propósito que Dios quiere que hagas. Y después de que lo termines te lleva al cielo. Pero mientras estás aquí. Haz los propósitos de Dios. La razón por la cual yo estoy aquí. Es para cumplir los propósitos de Dios. Y una vez que termine me voy. Yo quiero que sepas. A veces me he preguntado. Bueno, ¿por qué es que somos salvos? ¿Por qué no nos lleva Dios al cielo directamente? Porque Dios tiene un propósito para ti. Todavía no ha terminado contigo. Y Él quiere que tú cumplas el propósito divino que Él tiene. Y hay cinco cosas que Él puso en nuestra vida para que pudiéramos nosotros cumplir ese propósito, ese plan. Y lo he puesto yo en una forma de un acróstico y usted lo tiene en su bosquejo. Forma. ¿Lo ve usted? Quiero que el día de hoy veamos tu forma. Y vamos a llenar los espacios mientras vamos ahí avanzando. Pero hay cinco elementos de tu forma. Es la forma que Dios te hizo. Primero, la F. La F significa fusión de dones. Fusión de dones. En 1 Corintios 7, 7 dice. Cada cual ha recibido de Dios su propio qué? Don. Uno de esta manera y otro de aquella. Dios da a cada persona dones espirituales. Algunos tienen más dones que otros, pero todos tenemos dones. Yo he escuchado a algunos descabellados decir. Yo tengo todos los dones mentirosos. He escuchado a pastores decir eso. Mentiras. Tráiganmelo aquí, se lo digo aquí enfrente de usted. Nadie tiene todos los dones. Con la excepción de Jesús. Dios repartió los dones entre todos nosotros. ¿Para qué? Para que nos hiciéramos falta. Tú me haces falta. Cuando tú no operas en tus dones. Me falta los dones que tú tienes que aportar a mi vida. Yo te necesito a ti. Así como tú me necesitas a mí. Yo tengo dones que te bendicen. Pero tú tienes dones que me bendicen a mí. Todos tenemos dones aquí. Y cuando todos estamos compartiendo nuestros dones. Todos somos beneficiados por los dones de los demás. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay diferentes. ¿Qué? Hay diferentes partes. No todos somos mano. No todos somos pies. No todos somos dedos. Hay órganos internos también. ¿Y qué parece? Todos necesitamos todos los órganos. Para ser el cuerpo de Cristo. Y Dios ha dado dones a todos. Para que podamos ser el cuerpo de Cristo. Segundo, la O. O significa orientación del corazón. Orientación del corazón. ¿Se ha dado cuenta de que hay ciertas cosas que a usted le interesan mucho? Y hay otras que no le interesan en lo más mínimo. Yo me siento a ver televisión y estoy viendo algún partido de fútbol. Y mis hijos no les interesa ni lo más mínimo. Y yo no puedo entender eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que a mí me apasionan y otras cosas que a ellos no les apasionan. No todos tenemos la misma inclinación. No todos tenemos la misma pasión en el corazón. Todos. Dios nos ha dado diferentes pasiones. Entonces, vemos en el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, perdón, Romanos 10, 1. Que no está en su bosquejo, pero sí está en la pantalla. Note lo que dice. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es de que lleguen a qué? A ser salvos. Note, Pablo tenía una pasión por el evangelismo. Y escúcheme, fue su pasión que lo llevó a predicar el evangelio a todo el mundo conocido en su tiempo. Fue su pasión de evangelismo que lo hizo plantar iglesias en diferentes ciudades. Fue su pasión que lo llevó a escribir una tercera parte de todo el Nuevo Testamento. Escúcheme, es tu pasión la que va a determinar tu impacto en la vida. No me escuchó. Es tu pasión la que va a determinar tu impacto en la vida. El nivel de tu pasión va a determinar el nivel del impacto que tú haces aquí en la vida. Si tú tienes una gran pasión, tienes un gran corazón, tienes una inclinación grande, tú tendrás un gran impacto. Tendrás un impacto glorioso aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tu pasión va a determinar lo que últimamente haces. No me escuchó a este lado, a este lado. Mire, tu pasión va a determinar lo que haces. Nadie hace nada más allá de su pasión. La intensidad de tu pasión va a determinar la intensidad de tu accionar. Cuando tú estás apasionado, tú haces aquello por lo cual estás apasionado. Los que tienen una pasión por cocinar, cocinan. Los que tienen pasión para los deportes, hacen deporte. Cualquier cosa por la cual estés apasionado es lo que vas a hacer. Aquellos. Si tienes una pasión por el evangelismo, vas a evangelizar. Si tienes una pasión por servir, vas a servir. Cualquier pasión que tú tengas va a determinar lo que tú haces en la vida. Y si no haces nada en la vida, es porque tal vez tienes que ver tu pasión. Se te ha derretido la pasión. Y si es posible. Porque ¿cuántos saben que el corazón se marchita? Los problemas, las dificultades hacen que perdamos nuestra pasión. Las dificultades en la vida tienden a marchitar el corazón. Y hay veces que cuando estamos desalentados es porque tu pasión ha menguado. La persona desalentada tiene un corazón muy marchitado, no quiere hacer nada. Está deprimido, está triste, está congojado. Y no hace nada. Tenemos que permitir que la pasión de Dios fluya para que podamos hacer grandes cosas para Él. Apocalipsis 17, 17 dice Dios ha puesto en tu corazón que logren su divino propósito. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo Dios? Puso algo en tu corazón. Él puso una pasión en tu corazón. Es puesta ahí por Dios. ¿Para qué? Para que cumpla sus propósitos. Ve lo que dice Filipenses 2, 13. Se dice pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Él es el que pone una pasión en nosotros. Él pone el deseo. Él pone el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Dios coloca una inclinación, una orientación en tu corazón para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dios ha puesto diferentes inclinaciones del corazón. ¿Para qué? Para que todas las cosas se hagan. Dios puso deseos en diferentes personas para que diferentes cosas puedan ser logradas. No todos tenemos la misma pasión. No todos tenemos el mismo intensidad de deseo. Pero escúchame, pero Dios ha colocado en todos para que todas las cosas puedan ser hechas por Él. Aleluya. Número tres, tercero, tercero. Rasgos de personalidad. La tercera. Cada uno tiene una personalidad diferente. De hecho, le dice en 1 Corintios 2, 11. Nadie realmente puede saber lo que está pensando o cómo realmente es. Excepto la persona misma. Este texto nos recuerda que debemos conocer quién somos. Nos debemos conocer a nosotros mismos. Desafortunadamente yo he descubierto que la gran mayoría de personas no sabe quién es. No conocen cómo Dios los ha hecho, ni siquiera han reconocido su propia personalidad. Muchas veces vemos a otros y decimos, pero nosotros y tienes que saber quién tú eres porque al descubrir lo que tú eres vas a saber entonces qué es lo que tienes que hacer. Y escúchame. Y escúchame, si tú no sabes cuál es tu personalidad, entonces otros van a decirte que no eres normal. Los extrovertidos ven a los extrovertidos y dicen, no eres normal. Los extrovertidos ven a los extrovertidos y dicen, tú no eres normal. Eso que tú haces no es normal, el querer andar en la calle todo el tiempo no es normal. El andar de fiesta en fiesta no es normal. Callejero es lo que eres, andas por allá siempre. Y el extrovertido dice, tú no eres normal, eres un aburrido, mira nada más, no quieres salir, no hablas con nadie, estás solo siempre. Eres increíblemente, eres increíblemente abnormal. ¿Cierto? Porque siempre nosotros imponemos en los demás lo que nosotros somos. Y entonces pensamos que el que no es como nosotros es de alguna manera no es normal. Y cuando era joven y bello, a propósito yo soy introvertido. Sí, yo sé. Y usted dice, ¿cómo es posible con tanta carisma y personalidad? Quiero que sepa que la carisma y la personalidad es otra, escúchame. El introvertido, el introvertido tiende a cargar sus baterías cuando está solo. Y se drenan sus baterías cuando está con gente. El extrovertido carga sus baterías cuando está con gente y drena sus energías cuando está solo. Tú tomas a un introvertido y mételo un cuarto solo y de repente va a comenzar a marchitarse. Tú mete a un introvertido con un montón de gente y lo vas a ver. Por eso cuando yo voy en Navidad al centro comercial, regreso cansadísimo como usted no se imagina. Solo de ver las multitudes de gente que están diciendo, ya no me interesa comprar nada. No me importa cuánto cuesta, vámonos. Sin embargo, el extrovertido en Navidad. Totalmente distinto, ¿cierto? Tú tienes que saber quién tú eres. Ahora, hay extremos. Si este lado es el extremo, este otro lado es otro extremo. Aquí es en medio. Y en medio de todos estos estás en diferentes lugares. Puedes estar aquí, puedes estar aquí. Algunos manejan los dos, otros están más acá, otros sí son bien extremados. Tienes que, usualmente, ¿sabes qué? Te casas con la persona opuesta a ti. Mi esposa es extrovertida. Es la última que se va de la iglesia cada domingo. Hoy va a pasar otra vez. Yo estoy cansado, quiero estar en mi casa y todavía ella está platicando conmigo. Y se encuentra un grupito, ahí va, como que si tuviera un radar. El introvertido es totalmente opuesto. El introvertido tiene otro radar. Aléjate, aléjate, aléjate. Hay gente que sale de la iglesia y se va corriendo a su carro. No quiero hablar con nadie, no quiero hablar con nadie. Somos diferentes y tienes que saber porque si no sabes, la gente te va a decir eres raro. Y después vas tú a escoger funciones, trabajos, ministerios que no van en acorde a tu personalidad. ¿Quién hace un mejor ujier? Un extrovertido. Pásele, hola, qué tal, qué bueno verle, bienvenido a la iglesia. Déjame acompañarle, cómo le ha ido. Oh, qué bien. El introvertido. Ahí es donde quieras. Somos diferentes. Y tan pronto como tú sepas quién tú eres, mejor vas a ser. Porque de repente tú te vas, yo me sentía extraño. Y decía, de veras, soy extraño. Sí, amo a la gente, pero no quiero estar con ellos. Pero los quiero mucho. Otra vez, hay diferentes niveles. Yo estoy más o menos. Por aquí. Número cuatro. Cuarta. Maestría natural. Maestría natural. La Biblia dice en 1 Corintios 12, 5. Hay diversas habilidades para realizar el servicio. Todos tenemos habilidades naturales. De hecho, todos aquí tenemos estudios. Han dicho que tenemos entre 500 a 700 diferentes habilidades. Así que todos tenemos habilidades. Algunos tienen habilidades deportivas, otros tienen habilidades de cocinar, otros tienen habilidades musicales, otros tienen habilidades mecánicas, otros tienen habilidades con números, o diseño, o dibujo. Algunos tienen habilidades de hablar. Algunos hablan más de la cuenta, pero hablar. Algunos tienen habilidades de hablar, otros tienen habilidades del arte. Algunos piensan que saben hablar y no saben hablar. En fin, hay diferentes cosas. Pero todos tenemos diferentes habilidades. Y entre más rápido te des cuenta de las habilidades buenas que tienes, mejor. Trabaja en tus puntos fuertes y tendrás éxito en la vida. Muchos pierden mucho tiempo tratando de trabajar en sus debilidades y no avanzan. Tienes que ver lo que haces bien y trabajar más en ello para perfeccionar y tendrás mayor éxito en la vida. ¿Por qué? Porque usualmente cuando tú sabes hacer algo, lo haces bien y lo haces más rápido. Cuando no sabes hacer las cosas, las haces más lentamente y al final de cuentas no te salen bien. Hay algunos que son buenos para cocinar y otros no. Cocinan, pero. ¿Cómo cociné? Dice la esposa, rico, rico, rico. Lo que está pensando es rico quiero ser para irme a comer a otro lado porque. Dios ha dado diferentes habilidades para que, para que se hagan todas las cosas. Imagínense si todos son mecánicos. Imagínense si todos son cocineros. Imagínense. No, somos diferentes para que de esa manera todo se haga en la vida. A veces me sorprende cuando pregunto ¿qué te gusta hacer? Me gusta limpiar. Y digo yo, wow, ven a mi casa. Te necesito desesperadamente. Porque tú pensarías, bueno, ¿a quién tienes? Bueno, hay gente que le encanta limpiar. Y se sienten felices haciéndolo. Otros les gusta la mecánica y estar con las manos negras todo el día. ¿Cierto? Son diferentes habilidades que Dios nos ha, nos ha dado. En Éxodo 31.3 dice. Yo, Dios, les he dado destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de artes. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 3.15 dice. Nuestra capacidad viene de Dios. Y por causa de que todos tenemos diferentes habilidades, todas las tareas en el reino de Dios pueden ser cumplidas. Y número cinco, la última, es la A, antecedentes. Y en el espacio, antecedentes. En Romanos 8.28 dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios quiere que usemos todas las experiencias que Él permite en nuestras vidas. No todas las cosas que nos suceden Dios las causa o las provoca. Pero si Dios las puede usar. Y de hecho, tus experiencias es lo que te ha hecho a ti lo que eres hoy. Tus experiencias han forjado tu vida. Y por causa de tus experiencias, ahora estás encontrando mayor dirección en tu vida. Las experiencias que más nos enseñan son las experiencias dolorosas y difíciles. Déjame decirlo a este lado. Porque a aquel no les gustó. Las experiencias que más te van a beneficiar en la vida son las experiencias dolorosas y difíciles. Ahora, a ninguno nos gusta pasar por ellas. ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta la dificultad? Sin embargo, las lecciones más grandes que hemos aprendido en la vida las aprendemos en los tiempos difíciles. Aprendes más en la dificultad que cuando las cosas te van bien. Y esas lecciones que aprendes te ayudan a forjar tu futuro. Y por eso Dios dice que Él toma todas nuestras experiencias y las usa para bien. Para aquellos que aman a Dios. Que Él utiliza eso. Y cuando tú aprendes que todas tus experiencias son una escuela para ti. Entonces vas a tomarlas y vas a maximizarlas para brindarte a ti un mejor futuro. De hecho, si tú has pasado una dificultad en alguna área en tu vida. Te capacita con autoridad para poder enseñar a otros sobre eso. Si alguien ha salido del alcoholismo y ha sido liberado. Esa persona ahora puede ayudar a otros alcohólicos. Porque tiene la experiencia de haber sido uno y cómo salió de ahí para ayudarle a otros. Yo puedo venir con un alcohólico y darle teoría, darle palabra, darle muchas cosas. Pero no le puedo dar mi experiencia porque no la tengo. Pero el que la tiene puede ser usado por Dios en otra dimensión para ayudarle. Porque ha experimentado eso. Todas las experiencias en la vida Dios las puede usar. Para que puedas encontrar un mejor futuro en tu vida. Y ayudar a las demás personas. Cuando servimos de acuerdo a nuestra forma vamos a maximizar nuestra efectividad y vamos a expandir el reino de Dios. Cuando tú tomas estas cinco cosas y las pones todas juntas se convierten en tu forma o tu perfil personal. Y cuando tú conoces tu perfil personal ahora estás más capacitado para poder buscar el ministerio que mejor encaja con la forma en que Dios te ha hecho. Y entonces serás más efectivo, te sentirás realizado y te sentirás satisfecho con la vida. La satisfacción viene cuando utilizas la forma en que Dios te ha hecho. Y si lo haces y los descubres entonces vas a encontrar algo fenomenal en tu vida. Amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Dios te hizo para un gran propósito. Pero por causa del pecado fuimos separados del plan original de Dios. Y es por eso que Cristo vino a morir en la cruz para que pudiéramos a través de su muerte y resurrección regresar al plan original de Dios. Y hoy Cristo te ofrece la oportunidad para encontrar tu propósito en la vida. Aquello que perdimos por causa del pecado ahora puede regresar a nosotros por causa de Cristo. Creo que todos estamos conscientes de nuestro estado presente, de donde estamos. Y sabemos si estamos lejos de Dios o estamos cerca de Él. Hoy tú has llegado a la iglesia porque Dios te trajo. Te trajo porque Él quiere primero perdonar tus pecados y restaurarte. Quiere regresarte otra vez al sendero correcto. Quiere regresarte al plan original porque Dios tiene un plan para tu vida. Y tal vez has estado viviendo tú, tu propio plan. Pero Dios tiene un plan divino. Y Él quiere mostrarte un nuevo camino. Cuando tú no estás viviendo de acuerdo a su plan, no vas a estar satisfecho. No vas a sentirte realizado. Va a haber un vacío en tu ser. Y no lo puedes tú identificar. Pero lo que está, lo que está ausente es Dios en tu vida. Y hoy Dios te ha traído para perdonarte. Para darte una nueva oportunidad. De encontrar de nuevo el plan de Dios. Para que puedas encontrar el rumbo de nuevo. Yo te quiero invitar el día de hoy para que tú lo recibas. Porque Cristo quiere dártelo. Dices, ¿qué debo de hacer, pastor? Bueno, primero tienes que creer en tu corazón. Que Él te hizo para Él. Que Él quiere que llegues al cielo. Que tiene un plan para ti. Y su plan es que tengas una relación personal con Él. Que le conozcas y que puedas tú vivir para Él. Si hoy tú dices, yo quiero eso. Yo quiero, yo quiero la vida de Dios. Yo quiero, yo quiero que el plan de Dios se haga realidad en mi vida. Entonces quiero orar contigo esta oración de fe. Si quieres que ore contigo, levanta tu mano. Y yo quiero orar contigo. Y yo quiero orar contigo.